Quiero que los metan presos y les rompan bien el culo. Era la frase que me venía a la mente cuando veía por televisión esos casos horribles en que un grupo de chicos mataba a otro, a un par. Hola, soy Gabriela Exilar, escritora, docente de la ciudad de Mar del Plata. Hola Gabriela, bienvenida, muchas gracias por estar en el diario La Capital. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno Gabriela, primero que nada, felicitaciones. Recientemente por tu trayectoria te dieron una distinción como vecina destacada de Mar del Plata. ¿Cómo te tomó ese mimo? Y con mucha alegría y con sorpresa también. Cuando me llamó Carlos Balmaceda, el secretario de Cultura, para contarme que habían decidido nombrarme como vecina destacada, la verdad que fue hermoso, fue muy emotivo, muy sorpresivo. Y bueno, lindo que en tu ciudad reconozcan la trayectoria y todo lo que uno lucha por las letras, por la cultura, por la historia. Y bueno, ese reconocimiento obviamente me llenó el alma, porque además es como romper con ese mito de que nadie es profeta en su tierra. Y bueno, yo acá en Mar del Plata la verdad que he tenido muchísimos reconocimientos siempre. Entonces, bueno, uno se siente orgulloso y responsable también, ¿no? Porque es como, bueno, hay un plus de responsabilidad en representación de la ciudad. Así que bueno, muy contenta. Has escrito lo que podría encuadrarse obras en distintos géneros, ¿no? Pero algo que me parece que tienen como un hilo conductor tus historias es que siempre hay la violencia está directa o tangencialmente ocupa un lugar en las cuestiones que tienen que atravesar los protagonistas. ¿Eso es algo que sé cómo se ha ido dando naturalmente o buscas expresar algo con esos hechos? Y por lo general mis novelas son históricas, con un contexto histórico violento, ¿no? Porque, bueno, lamentablemente uno reflota episodios que quizás no han sido demasiado narrados o que no son demasiado conocidos y, bueno, yo quizás los busco también para mostrarlos, para ponerlos sobre la mesa, como fue el caso de Napalpí. Otros son más conocidos, como, bueno, las huelgas patagónicas o las guerras. Pero bueno, lamentablemente la humanidad está atravesada por la violencia, por los dolores, así como también está atravesada por el amor. Entonces, yo en mis novelas trato de reflejar la totalidad del mundo humano, con todo lo lindo y con todo lo feo. Y, bueno, la violencia lamentablemente es parte, la vemos a diario acá, con todo lo que nos está pasando como sociedad. Y, bueno, no es ajeno a la obra literaria y nos damos cuenta que es atemporal, ¿no? Que ha existido desde siempre, desde los inicios de la humanidad. Estamos rodeados de violencia también. Y, bueno, hay que narrarlo. Y quizás a mí me convoca y me conmueven ciertos episodios y los quiero contar. Tratando también de transformarlos en un mensaje esperanzador, ¿no? Porque, bueno, como se conjugan con historias románticas, que por ahora tienen final feliz, bueno, es como un mix de tragedia y aventura y pasión. Un poco tiene que tener todo lo mismo que la vida misma, ¿no? Claro, es que es así, la vida misma. Yo trato de que las novelas sean creíbles, que sean verosímiles, con todo lo que eso implica, ¿no? Con una gran carga emotiva y, bueno, con una cuota de realismo que a veces pareciera que excede la ficción y lo vemos en cualquier esquina. Otra de las cuestiones que atraviesa tus historias es la lucha por los deseos, los ideales y los derechos, básicamente, de sus protagonistas. ¿Es algo también que lo buscas específicamente? Sí, por lo general, mis personajes más fuertes o los que más luchan o los que más reclaman siempre son mujeres. Tengo algunas novelas con protagonistas masculinos, como fue La arena de Gijón, que los protagonistas eran los hermanos. Pero, bueno, siempre está la lucha de la mujer, ¿no? A la mujer siempre nos ha costado todo un poco más. Es como que tenemos que demostrar que podemos hacer ciertas cosas y que lo tenemos que sostener, como que se nos exige un poco más. Por más que hoy tenemos igualdad de derechos y de oportunidades, o al menos en la teoría, en la legislación, nos cuesta. Nos cuesta un poco más porque además tenemos roles impuestos que por más que queramos dejarlos de lado, están, ¿no? Las madres nunca dejamos de ser madres y aún cuando tengamos una profesión, trabajos, hobbies o lo que sea, siempre está primero eso, ¿no? Los hijos, la casa. Entonces, bueno, todo nos cuesta más. En cuestión de tiempo, en cuestión de oportunidades, en cuestión de ascensos, de salarios. Y, bueno, en mis novelas yo lo reflejo de acuerdo a la época en la que estoy narrando, que como son históricas, la lucha es otra, la lucha es distinta. Pero sí, es algo que atraviesa, por lo general, a las mujeres y a los niños, ¿no? Quizás también en alguna que otra novela he hablado sobre los niños, sobre las personas más vulnerables. Mi profesión de abogada, que viene de una raíz de idealismo y de búsqueda de la justicia, me lleva a plasmarlo también en mis novelas, ¿no? Eso que uno quiere, que la vida sea justa, que sea ese mundo ideal que quizás uno sueña, que en la realidad a veces no lo podemos ver o no lo podemos tener. Bueno, yo trato de que en las novelas se reflejen esas luchas y, bueno, que los personajes lo logren, ¿no? Que haya una especie de justicia, aunque sea literaria. ¿Cómo se da eso en el caso de Pulsión, tu última novela? Bueno, esta novela fue escrita de manera muy distinta a todas las demás, ¿no? Es como que fue volver un poco a los orígenes. Empezó como algo, no porque no pudiera dormir, sino porque no podía afrontar la realidad de lo que estaba pasando a partir del caso de Fernando Baez Sosa. Yo no quería ver las noticias, no quería escuchar, no quería hablar, no me quería enterar, quería estar aislada de ese hecho tan espantoso. Y, bueno, empecé a escribir algo, como dije, bueno, yo esto lo tengo que resolver de alguna manera para no pelearme con la gente que me habla de este tema. Y decidí escribir como algo para mí, algo sanador, terapéutico, no sé, catalizador. Y empecé a escribir ahí medio sin rumbo, poniéndome en el lugar de la otra mamá, porque no me podía poner en el lugar de la mamá de una víctima. Y, bueno, escribí como una desaforada, muy desde adentro, llorando muchísimo, sufriendo muchísimo, hasta que en un punto me di cuenta que eso que estaba haciendo era una novela, evidentemente existe, hay una cuestión, una deformación profesional que, digo, esto es una novela, ya va más allá de algo terapéutico. Y, bueno, por eso el cambio de registro, ¿no? Porque yo empecé como algo para mí. Y, bueno, cuando me di cuenta que tenía una historia, le empecé como a buscar otras aristas, a generar otros personajes también, a, bueno, a intensificar un poco la trama. Y el registro obviamente es otro porque es algo contemporáneo, el lenguaje es coloquial y hablamos de cosas de las que hablamos todos los días, ¿no? Lamentablemente, porque me hubiera encantado no tener que escribir esta historia, que esto no hubiera ocurrido y no tener que escribirla. Lo decís, no es casual que una de las voces más importantes de la novela sea a Ada, esta mamá, que además una mujer mamá, con todo lo que venías contando, que atraviesan las mujeres, y además este shock de verse en ese lugar. Sí, y una mujer a la que todo le ha costado, a partir también de su divorcio, una separación bastante conflictiva, y el después con esto que pasa con su hijo, que hasta el último momento ella no sabe si su hijo es o no un asesino, también la vida se le desarma, ¿no? Y empieza a tener que luchar y abrirse camino, primero para salvar a ese hijo, para sacarlo de la cárcel, y después para reconstruir su vida, que como una bomba expansiva, lo que ocurrió también, un asesinato a la salida de un boliche, a ella la destruye también, ¿no? Entonces, bueno, a ella y a su familia, a su entorno, o sea, todo su círculo de vida empieza a desmoronarse, y bueno, y ella como madre, que es lo primero que la identifica, es ser madre de esos dos varones, tiene que ver qué hace, ¿no? Y cómo salva lo que pueda salvar. Y en la novela queda muy registrado cómo los costos se reparten de manera tan diferente según las actitudes entre la madre y el padre, ¿no? Por lo general, el amor de la mamá es el amor más grande e incondicional que existe, hay una idealización del hijo tan tremenda que también nos hace perder registro, ¿no? Entonces, bueno, ella, con ese amor, esa confianza ciega por sus hijos, obviamente es la que asume los mayores costos en todo sentido, pero yo me refiero más al costo emocional. Quizás el padre tiene una visión más objetiva del hijo, como la tiene el hermano. El hermano también tiene una visión más realista de su hermano. Y, bueno, quizás el mensaje inconsciente que yo en algún momento habré querido dar con esto es, bueno, abramos los ojos, ¿no? Porque sí, somos madres y amamos a nuestros hijos, pero hay que prestar atención a qué hacen nuestros hijos. Porque ese velo de idealización quizás nos hace perder el registro de qué están haciendo ellos, de cómo son en realidad, cómo son puertas afuera. Y, bueno, se podría haber previsto algo, se podría haber prevenido algo violento, tanto en mi ficción como en la fuera. El caso del padre es una figura que se notaba no muy presente, pero, sin embargo, su forma de ser, sus dichos, su personalidad, evidentemente influyó muchísimo para bien o para mal, en algún caso, en el carácter de sus hijos, ¿no? Sí, sí, en la crianza de sus hijos, ¿no? Obviamente, en toda familia hay hay distintas versiones y valores, pero cuando hay un matrimonio que se separa y los valores son tan distintos, ahí los que quedan en el medio son los hijos y hay que ver qué eligen esos hijos, ¿no? De cuál de los dos modelos familiares que se le presentan eligen. Y, bueno, estos hijos habían elegido, de alguna manera. Lo que pasa es que la mamá eso no lo veía. Pero, bueno, lo que yo cuento ahí, si bien es ficción, está sacado de la realidad. Lamentablemente, ¿no? Y en el caso de Magda, también es la otra voz femenina muy fuerte que también tiene un arco de evolución muy importante, cambia... No es la misma persona al final de la novela. Sí, a mí me costó quizás un poco más el personaje de Magda, porque obviamente es un adolescente de 6, 17, 18 años y mi adolescencia fue muy distinta a la adolescencia de ahora, a esa edad. Entonces, bueno, es como que me costó mucho más armar ese personaje. Con el de Adam, yo me metí en ese rol y yo era esa mamá. Pero con el de Magda, bueno, tuve que pedir quizás un poco de ayuda, de mirar un poco a mis hijos, de preguntar. Lo que sí creo que eso no ha cambiado con los tiempos, también es la idealización, ¿no? Cuando uno se enamora, y más en los amores adolescentes, que son los más puros, ¿no? Donde uno ve todo más rosa. Bueno, ella está volubilada por este chico, tiene ese amor platónico que tampoco es... No sabemos si es correspondido o no, pero ella también tiene un grado alto de idealización con el protagonista de la novela. Y después, bueno, también va transitando todo el arco dramático que tiene que transitar todo personaje de una novela, que es algo que yo siempre recalco en los talleres de novela, que el personaje no puede salir exactamente igual que cuando inició la historia, ¿no? El personaje tiene que sufrir un cambio, para bien o para mal. Y bueno, y ella lo experimenta, ¿no? Va transitando distintas situaciones que la llevan a, bueno, a crecer y a madurar de una manera quizás no la más deseable. Pero también me gustó narrar la versatilidad del amor, ¿no? Y el personaje de Magda un poco responde a ese patrón adolescente que tiene que ver con lo... con lo vertiginoso de la adolescencia, ¿no? Entonces, bueno, si bien me costó armar ese personaje, me gustó hacerlo, ¿no? Era como todo un desafío. Hay una crítica a tu profesión de abogada un poco también en esta novela, ¿no? Sí, yo igual ahí quiero aclarar que eso fue absolutamente invención mía, no porque haya tenido ningún testimonio, ni haya investigado nada. Es lo que yo quise hacer con este abogado tan inescrupuloso y mediático, que sí, deja muy mal parados a los abogados y a la justicia, pero bueno, eso fue absolutamente adrede y ficcionado. No es que tenga ningún dato extra, ¿no? Pero sí, sí, quedan muy mal parados. Pero bueno, todos de alguna manera a veces hemos tenido sospechas en algunos casos de, bueno, ¿qué pasó acá, no? Y bueno, y este abogado que incluso se agrega un apellido porque cuando estudiaba era Pérez y después se termina con un doble apellido, bueno, muestra un poco también lo falso de ciertas profesiones y los falsos ideales, ¿no? Que se puede llegar a tener. Así que, bueno, me gustó jugar un poco con eso. Y con respecto al abogado, ¿no? Con respecto a la madre, no. No porque ella tiene que atravesar toda esa situación bastante baja, ¿no? Pero bueno, también me plantee ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo si Dios quiera que no me pase nunca una cosa así? Pero ¿qué haría yo si tengo que defender a alguno de mis hijos? Y yo creo que uno hace lo que tenga que hacer, puede hacer cualquier cosa con tal de defender a un hijo. Entonces, bueno, eso también me parecía que era importante resaltarlo, ¿no? Porque yo creo que una madre está dispuesta a hacer cualquier cosa por su hijo. ¿Te costó salir de la escritura de Pulsión? De la historia, más que de la escritura. Sí, sí. Me sigue costando porque es como que yo la novela la escribí en el 2020, la escribí en marzo, abril de 2020, cuando ocurrió el asesinato. Después cerré el archivo y quedó ahí. Y ahora es como que fue volver a vivirla y con el juicio, peor, con el juicio en enero, que realmente para mí fue horrible que la novela saliera en diciembre y el juicio en enero, porque no disfruté el lanzamiento. La verdad lo viví con muchas contradicciones porque parecía como algo oportunista y no, la novela o se publicaba en diciembre de 2022 o diciembre de 2023. Eran las dos fechas que a mí me habían dado. Y bueno, yo no quise postergarla tanto, pero bueno, cuando fue el juicio la verdad que fue bastante duro el lanzamiento. Fue revivir todo otra vez y bueno, como yo la escribí por algo interno, digamos, es como que volvió todo eso. Son esas novelas que te dejan marcada. Y me ponía en el lugar de la madre, la madre de la víctima. También es un punto de vista cuestionable el que yo encaré en esta novela. Entonces, bueno, uno está ahí expuesto a cualquier tipo de comentario o reacción que ha habido algunos que quizás no han entendido el punto de vista. Cuestionable porque no es desde el punto de vista de la madre de una víctima. Claro, claro. Como que no se entendió el mensaje. De hecho, el protagonista, el asesino, prácticamente no tiene voz en la novela. No tiene voz. Solamente en algunos diálogos. Él es contado por los demás. Él es contado por la madre, por la amiga, por el hermano. Él apenas tiene voz. Gabriela, ¿y se viene la historia de Fausto también? Sí, sí, sí. Esa novela ya para octubre, para el Día de la Madre, supuestamente ya va a estar. Y bueno, para la Feria del Libro de Mar del Plata vamos a tener la nueva novela, que es la continuación. No digo la continuación porque mis novelas cierran, terminan todas. Pero bueno, se desprende un personaje del Susurro de las Mujeres, que es Fausto. Y bueno, con su historia. Gabriela, te agradezco muchísimo el tiempo que nos dedicaste. La agradecida soy yo siempre, que me dan espacio, que me dan voz. Así que bueno, gracias.